Un bus de la cooperativa de transporte interprovincial Saracay se estrelló dentro de la terminal terrestre de Durán. El siniestro dejó una persona fallecida y varias heridas, entre ellas menores de edad. Una persona fallecida hasta el momento, sexo femenino de 24 años, 5 personas adultas y 2 menores de edad lesionados que han sido trasladados a distintas casas de salud. Hay dos hipótesis, la primera que el bus ingresó a alta velocidad al andén y la segunda que intentó salir dando retro pero terminó estrellándose de manera frontal contra un kiosco. Presuntamente el chofer hizo una mala operación, aunque podría tratarse además de una falla mecánica. Las personas se encontraban comprando algún comercio en nuestros kioscos, lamentablemente parece que una mala operación del conductor causó colapsar y esta persona se quedó debajo. El conductor estaba siendo revisado en uno de los andenes de la terminal terrestre de Durán y una vez que fue entregado los documentos al conductor, no conocemos todavía las causas específicas porque en vez de dar retro para salir del andén, el vehículo salió hacia adelante. Inmediatamente el personal de la cooperativa vino a hablar con nosotros mediante un vocero y estamos a esperas de cualquier resolución. El conductor fue detenido para las investigaciones y conocer las verdaderas causas de este accidente. Asesinan a un joven en la ciudad de La Marta de Rol 2 en Guayaquil. La víctima recibió cerca de nueve disparos en su humanidad. Una menor resultó herida en este ataque. Los uniformados no dieron más detalle y se desconoce la motivación de este crimen. A consecuencia de los disparos dice que también hay una menor con herida. A consecuencia simplemente de los disparos pues se da pues en el trámite de las respectivas investigaciones que establezcan los móviles de caso. El sargento Galo Bolívar Quesada Piedra, de 45 años, fue asesinado la mañana del miércoles 13 de julio, mientras la policía intentaba frustrar un asalto a una camaronera en la isla Puna, en Guayaquil. El percance ocurrió cuando un grupo de delincuentes abrió fuego contra los policías, quienes intentaban impedir el robo. Fue ahí que se dio el hecho fatídico. Además, resultó herido el cabo segundo Luis Abisalga Tierra. Se presume que los asaltantes huyeron en una lancha con todo lo robado y las armas de los policías. Entendiéndose que hace mucho tiempo atrás se hizo un operativo en la isla Puna, donde hubo unos fallecidos que estaban asaltando camaroneras. La línea investigativa se está verificando si tendría tendencia o alguna consecuencia del operativo policial, o cuál fue el entorno, la motivación directa para que procedan de manera directa a victimar, a disparar a los servidores policiales. Está siendo intervenido quirúrgicamente, tiene una herida en su brazo que no compromete su vida, pero sin embargo está dándose los primeros, las primeras atenciones, los cuidados para ponerlo fuera de peligro. Que todas las unidades investigativas están destinadas, destacadas en el sector, para levantar toda la información disponible para ubicar a los responsables de este hecho delictivo. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero.